Muy buenas noches compañeros y amigos de Punto de Vista en la información del pronóstico del tiempo. Todos los detalles acerca del frente frío número 9 y el huracán categoría número 2 en la escala de Zafir Simpson, Rina. No se puede perder la sección del tiempo a tiempo. Bienvenidos a la primera sección del pronóstico del tiempo y les platico que nos espera tiempo muy favorable para nuestra zona conurbada y para gran parte de la mesa norte del territorio nacional aunado a una circulación anticiclónica que está generando tiempo totalmente estable, condiciones óptimas, un cielo totalmente despejado, disminuyendo por completo la probabilidad de precipitaciones para toda la mesa norte del territorio nacional. Como puedo observar en el mapa, no hay presencia de nubosidad importante en el territorio mexicano, tiempo totalmente agradable como los últimos dos días que hemos estado apreciando en nuestra zona conurbada y como le comentaba anteriormente, el huracán Rina ya se ha intensificado a categoría número 2, en la escala de Zafir Simpson, la zona de alerta se extiende desde Chetumal hasta Cancún, Quintana Roo. Sus coordenadas en estos momentos son de 17.4 grados latitud norte y 84.3 grados longitud oeste. Se encuentra a 440 kilómetros al este sureste de Chetumal, Quintana Roo y a 455 kilómetros al sureste de Tulum, Quintana Roo. Se desplaza hasta el momento hacia el oeste a una velocidad constante de 6 kilómetros por hora. Está manteniendo vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora con rachas fuertes de hasta 215 kilómetros por hora. Hasta el momento se mantiene en zona de alerta toda la parte de la península de Yucatán debido a que ya se está incrementando ligeramente el oleaje en toda la península yucateca propiciando que estos vientos y ya las bandas nubosas delanteras de este huracán categoría número 2 en la escala de Zafir Simpson estén alcanzando a nuestro territorio nacional ligeramente. Se espera que para las próximas 24 horas este huracán se vaya intensificando hasta llegar a una categoría número 3. Es muy importante que tomen sus precauciones en esta zona del territorio nacional para toda la península de Yucatán y posteriormente para el centro del territorio nacional tenemos una circulación de alta presión que está generando ligera nubosidad y probabilidad de que tengamos sensaciones térmicas elevadas para la zona del centro del territorio mexicano. Hasta el momento se mantienen condiciones totalmente estables para gran parte del territorio nacional. Puedo observar en el mapa pocas veces en nuestro territorio nacional tenemos mucha estabilidad en nuestro territorio mexicano. En el siguiente mapa le voy a mostrar más a detalle acerca del frente frío número 9 que se espera que para las próximas 24 horas ya esté ingresando a nuestro territorio nacional. Este es el desplazamiento que se espera que tenga. Se va a ingresar afectando principalmente a Sonora y Baja California. La pandemia se va a abrir desplazándose hacia el sur sureste, abriéndose hacia el Golfo de México provocando evento del norte y disminución de las temperaturas matutinas y nocturnas como las hemos tenido anteriormente en nuestra zona conurbada. No vamos a tener probabilidad de precipitaciones elevadas hasta el momento, solamente una disminución muy ligera en la temperatura y elevándose el viento para toda esta zona del territorio mexicano. Como puedo observar, se va moviendo a un lado también a una baja presión y propiciando que genere una ligera inestabilidad para el Golfo de México. Esa es la trayectoria que se espera que tenga el huracán Rina hasta este momento, pero su trayectoria no se espera que esté afectando a la península de Yucatán con lluvias de fuertes e intensas, con vientos intensos y las lluvias hasta torrenciales. Y este es el momento indicado de saludar a nuestros amigos de la Universidad del Noreste porque te recuerdo que la UNE es tu mejor opción. Y también quiero saludar a todo el territorio mexicano que nos sintoniza por el canal 628 Local News de Sky. Y ahora veamos el mapa que nos indica las temperaturas mínimas de todo el territorio nacional que para nuestro puerto el día de mañana tendremos una temperatura mínima muy agradable de 21 grados centígrados para el noreste. Estarán oscilando entre los 16 para Monterrey y los 21 para Matamoros. Para la zona central los valores como mínimos estarán alcanzando entre los 6 para la Ciudad de México, 8 para San Luis Potosí y 11 para la Perla Tapatía. Para el suroeste mexicano y la península de Yucatán los valores estarán alcanzando entre los 11 para Oaxaca y hasta los 22 para Tapachula. Para el noroeste del territorio nacional los valores como mínimos oscilarán entre los 10 para Tijuana, igualmente 10 para Ciudad Juárez, 12 para Chihuahua y hasta 23 para Culiacán. Ahora veamos el termómetro máximo de todo nuestro territorio nacional que para el día de mañana tendremos una máxima de 31 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado muy agradable en nuestra zona conurbada y en nuestro puerto Jaibo. Para el noreste la temperatura estará oscilando entre los 31 para Monterrey igualmente 31 para Matamoros, para la zona central un cielo parcialmente despejado como puedo observar y la máxima alcanzando entre los 23 para la Ciudad de México, 26 para San Espotosí y 27 para Guadalajara. Para el suroeste del territorio nacional y la península yucateca el termómetro máximo estará alcanzando los valores desde los 28 para Oaxaca, 29 para Villahermosa igualmente, 29 para Campeche y 31 para Tapachula. Para el noroeste de nuestro territorio mexicano los valores como máximos oscilarán entre los 16 para Tijuana y hasta los 33 para Hermosillo y 36 para Culiacán. Les recuerdo que usted y yo tenemos una cita en la segunda sección del pronóstico del tiempo con mucha más información. Yo soy Marcela Aunda y continuamos con más aquí en Punto de Vista. Y estamos en la segunda sección del pronóstico del tiempo y vamos con la información con respecto a las condiciones actuales de nuestro puerto Jaibo que en este momento el termómetro está alcanzando los 26 grados centígrados, la humedad relativa está alcanzando el 53%, el punto de rocío 20 grados centígrados y las olas totalmente estables con una altura de 1 a 3 pies, por lo tanto el puerto se mantiene abierto a todo tipo de embarcación. Los vientos provienen del este sureste a una velocidad de 25 kilómetros por hora con rachas de 30 kilómetros por hora. La presión atmosférica ya disminuyó posteriormente de estos últimos días, pero hasta el momento aún se mantiene alta en 1017.6 milibares y el día de mañana el sol saldrá a las 7 con 32 minutos. Ahora veamos el mapa de Tamaulipas y las temperaturas que se están presentando al momento. Para Matamoros tenemos 25 grados centígrados, 24 para Bronzeville, 27 para Reynosa, 28 para Macalén y 29 para Nuevo Laredo. Para la zona central Tamaulipeca está alcanzando los 28 grados centígrados. Para la pesca Victoria y Mante y como le comentaba anteriormente, 26 para nuestro puerto y 26 igualmente para Panuco. Ahora vemos cómo se va a presentar el tiempo en nuestra zona conurbada. Los próximos tres días que se espera que tengamos una máxima muy estable para el próximo miércoles y jueves en 31 grados centígrados y la mínima oscilando entre los 21 grados centígrados y los 23 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones de un 20%. Lo que cambia es para el día viernes que tendremos una probabilidad de chubascos aislados muy ligeros y la mínima disminuye hasta llegar a los 21 grados centígrados y la máxima igualmente hasta los 28 grados centígrados. Yo soy Marcela Hunda, les doy una excelente noche y te recuerdo que todo está en ti. Tú decides con qué ojos ver el mundo, pero no se vaya que continuamos con más aquí en Punto de Vista.